Hola a todos y bienvenidos a Arrebañando. Hoy te voy a enseñar a preparar unas torrijas, un dulce típico de Semana Santa que espero que te guste. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ha gustado esta receta puedes darle a like, dejarme un comentario con alguna sugerencia o con la próxima receta que quieres que prepare. No olvides suscribirte para estar siempre al día de mi contenido. ¡Nos vemos en la próxima receta! ¡Chao!